El anime es un género de animación de origen japonés. Las chicas titanes y héroes demostraron ser grandes atletas. Siempre dieron lo mejor en cada una de las competencias. En este video te mostramos cómo se verían algunas de las chicas versión anime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comenta qué chica es tu favorita. Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. ¡Suscríbete y comparte!